Bueno, ¿cómo es tu nombre? Lautaro Roseli ¿De qué categoría sos? Novena edición ¿Hace cuánto jugás al fútbol? ¿De qué edad? Hace dos años empecé acá en Banfield ¿O sea, siempre estuviste acá en el club? Sí, sí, fue mi primer club que juego así en Banfield ¿Vos de dónde sos? De acá de Montagrande ¿Y cómo es tu relación con los chicos, con el grupo, con los preparadores físicos? Sí, es muy bueno, siempre con respeto, siempre teniendo un buen ámbito, sí ¿Y quién fue el que te dio la iniciativa para empezar a jugar al fútbol? De chiquito, bueno, mis viejos, mi hermano Y acá para venir a Banfield, un técnico, Rodrigo, que me dio de Babi Y me trajo acá Y contame, ¿quién es tu ídolo referente? O sea, ¿vos como quién querés ser o a quién admirás? Sí, yo admiro mucho a Ubaldo, a Filiol Gran arquero, para mí el mejor Que, no sé, mi mejor ¿Y cuáles son tus expectativas para este año? O sea, ¿qué pensás que puede pasar con el equipo, con vos en lo personal? No, y llegar lejos, siempre peleando Que somos un grupo muy unido Y si andamos bien, vamos a llegar mucho más